La ópera rusalca de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes fue reconocida como la mejor producción escénica de la temporada 2017 por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina, entre varios montajes realizados por diversas compañías internacionales. La obra fue escenificada dentro del Teatro Colón en Argentina el pasado mes de noviembre en el marco de la temporada lírica 2017 por un grupo de artistas mexicanos. Ana María Martínez y Dimitri Golovnin protagonizaron las funciones bajo la dirección de Enrique Singer, con el diseño escenográfico de Jorge Balina, la iluminación de Víctor Zapatero, el vestuario de Lois Kazan y la dirección musical de Julian Cuerti. Rusalca, que narra un cuento de hadas en dos mundos paralelos, el acuático y el terrestre lleno de personajes antagónicos, se estrenó en México en 2011 para inaugurar el Festival del Centro Histórico. Este año se volvió a presentar en el Palacio de Bellas Artes los pasados 26 y 29 de abril, así como el 3 y 6 de mayo. La propuesta mexicana de la ópera Rusalca, cuya versión original fue estrenada en 1901 en el Teatro Nacional de Praga, incluye la tradición mágica de la música eslava y la influencia de la música de Wagner, como dijera en su momento el director concertador Ezra Dinich, Notimex.